Bueno, sorpresivo arranque de la Liga Deportiva de la Juelense, una jugada de esas que pocas veces salen bien, ¿verdad? Aquí aguantaron el cambio que hace de juego Mario y la pelea, la anticipación, el buen posicionamiento, la distribución eficiente de la pelota por parte de Solorzano, le va a permitir a Roy Maury, y luego de trabajar muy bien a su rival, al Bisuris, le fue afuera, le fue adentro, y después tomó una decisión que no esperaba el arquero Motta y lo sorprende, con un remate que va ahí con un bote antes de llegar al portero, y esto termina de facilitar la maniobra del Nacional poniendo el 1 por 0, y un Liga Deportiva de la Juelense con una dinámica extraordinaria, jugando muy bien al fútbol, como la agradable a la vista, pasando la pelota oportunamente, buenos servicios, aquí, bueno, el árbitro no sanciona esta que parece una jugada astartera de Vides, de Jaime Vides, sobre el colombiano Mil Lara, dos disparos, uno en la barrera, en la mano, de rebote, pega en otro jugador, este levanta la mano, vean cómo la saca, otra jugada que no observa el línea, que no observa el árbitro, un trabajo de Liga Deportiva de la Juelense, dominio total, absoluto del juego, parecía que iba a encontrar rápidamente la respuesta a otra jugada de gol muy pronto, porque incursionaba al área, estaba pisando el área, frecuentemente le llegó esta a Pablo Herrera, se cuadró, desenfundó, no tiró a Marcos, sacó un centro, y Lara, aquí lo tienen ustedes, ya estaba en posición prohibida, aquí no hay nada que hacer, está muy bien sancionado, pero de repente, Acevedo una, Acevedo dos, ahí lo frenaban, siguió Romero, sobre la izquierda, ojo que es un buen jugador este Romero, viene el disparo de atrás, vuelve, Guardi, a controlar, y la pelota seguida, sin atinar a despejarla, el equipo a la violencia, hasta que pasó este susto, ahí las acciones empezaron a tornarse, más parejitas, más equilibradas, fueron los dos, sigue siendo un muy buen partido, el que hacen los dos equipos, hasta el momento, sobre la defensa, Guardi aquí sale muy bien, no está tan encostado la pelota, y después vino esta, que salió de una, buena jugada, que perdió a la violencia en ofensiva, y después, la gana muy bien Mario Acevedo, al minuto 37, aprecia la salida de Guardi, un poco temeroso ahí, Guardi, no quiso tocarlo, y ahí sí tocó el guatemalteco, por ahí llegaba también ayudándole un poco, Montero en la jugada, la salida de Guardi ayudó también para el final, vuelve a retomar el control del juego a la violencia en el cierre, termina ahí con una propuesta de varios saques de esquina, el partido está muy bueno, empate a uno entre la Liga y el Municipal de Guatemala. En el fútbol no hay nada escrito, anda por tu Coca-Cola, que se viene el segundo tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.